Dos madres de las tres niñas que presuntamente fueron agredidas sexualmente por Arturo Ortiz, quien se había hecho pasar como instructor de ballet, rompieron el silencio. Narran la sorprendente historia en que, según ellas, quien se presentó como un maestro, terminó con la inocencia y la tranquilidad de sus pequeñas hijas. En el barrio entero fue regando unas cartas, solicitándonos que él daba curso de ballet. En Sanche Abreu. Él cogió todo a la breu y en Sanche Abreu. El mismo personal daba las cartas. La niña viene y me dice, mira, mami, van a dar clases de ballet. Yo le digo, no, mami, yo no te voy a llevar de para allá. La niña me insiste varias veces en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, hasta que yo decido, un sábado siguiente, porque eran los sábados que él desagradaba la clase, nada más, me voy allá, me dirijo a la en Sanche Abreu, en el centro comunal de La Abreu, frente a la iglesia de La Abreu. Yo entro, hay 15 niñas, 16 niñas, de la 16, con la mía haciendo fila, hacían 17 niñas por todo. Yo, pero él me dice, yo digo, mira, yo soy la madre de la niña, vine a inscribir, la niña le enseño el papel. En el papel él pone el celular de él, pero no pone el nombre de él. Me quedo tranquila y sigo hablando con él, y yo, ¿y cómo usted se pegó aquí? Me dice, ah, yo soy nombrado por el ayuntamiento. Me asignó aquí a dar clases de batúmbalé, en este centro comunal. Yo tengo la llave y todo, o sea, me brindó toda la información que era conveniente hacerlo. Describen lo sucedido, desde el entusiasmo inicial de las niñas por las clases, hasta ese domingo, que con lágrimas en los ojos, las pequeñas dieron la voz de alarma de que fueron abusadas. Ahí viene la niña, llorando, con los labios totalmente blancos, nerviosas. Me dice, mami, ven que te tengo que decir una cosa. Cuando me aproximo un poquito más para afuera de la habitación, ella me dice, mami, el profesor se puso de fresco con nosotras. Dando gritos, que lloran, que mami, que el profesor se puso de fresco con nosotras. Y nosotras salimos de pavorida, las tres madres por ahí, para ver si conseguíamos al señor. Dimos muchísimas vueltas, pero no lo encontramos, ya al final logramos ubicarlo. Y dimos parte a la policía. Es una persona que se mueve aquí en los diferentes sitios donde se frega con niños. Inclusive estuvo en el campamento que hacen en el club mayorista en el 2015. También en algunos colegios va haciendo esta misma propuesta. Es una persona que es reconocida aquí. Instan a madres a supervisar las actividades de sus niñas y con quién se reúnen para prevenir casos de este tipo. Además, solicitan a quienes tienen niñas que también fueron abusadas por Arturo poner la denuncia ante las instancias del lugar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.